¡Hola amigos! Ya estamos de noche y solamente faltan algunas horitas para que sea Navidad. Ahorita solamente nos encontramos mis padres, mis hermanas, no todos estamos juntos. Lamentablemente la madre de mis sobrinos vino y se los llevó. Y ni modo, pues ahorita solamente vamos a festejarlos nosotros, vamos a recibir la Navidad entre familia. Aunque teníamos los regalitos de mis sobrinos, pero no se la va a poder dar. Pero sí mañana temprano van a estar viniendo ellos, así que no hay ningún problema con eso. Espero que ustedes también estén pasando una muy, 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 muy bonita Navidad. Y así quedó el arbolito navideño, todo de colores fucsia, con plateado. Miren cómo está quebría, está muy bonito. Y en la parte de abajo hay algunos regalitos que están. Porque como dulce está en la parte de abajo, entonces no hemos colocado todos los regalos. Porque si no, los pueden morder. Y ya los regalos quedarían hechos un desastre. Y así es, en la cuadra de mi casa, miren esta casa de al frente, está todo decorado. Full luces navideñas. Al frente también, también al costado. Acá mi casa está así, a la ventana con sus lucecitas. Hasta el arbolito de mi mamá le ha puesto sus bolitas navideñas y también sus lucecitas verdes. Cuando vamos a tener la cena navideña, el típico, lo normal, lo costumbre, sino de nosotros es pachamanca. En este caso es pachamanca de carnero. Su papa está todo aderezado con chincho. Y muy aparte de eso también vamos a comer patito. Y esto de acá se lo va a poner en piedras. O sea, vamos a cocinarlo con piedras que están en la parte de arriba del techo. Y acá está el patito. ¡Wow! Dos patos. Tres patos. Se ven deliciosos. Acá mi papá está calentando las piedras. Porque con esas piedras es lo que se va a cocinar la carne y el pato. Vamos a comer pachamanca de pato y de carnero. Esto tiene que calentar una hora aproximada, papi. Sí, ¿no? Una hora aproximadamente. Ya cuando esté bien, bien, bien caliente. Ahí recién ya se va a empezar a tapar el carnero y el pato con las piedras para que de una vez se cocinen. ¡Dulce! ¡Dulce! ¡No la posera, la dulce! ¡Está observando! ¡No la posera, la dulce! ¡No la posera, la dulce! ¡No la posera, la dulce! ¡Suscríbete al canal! Como nuestra pachamanca es de pato y carnero, el tiempo debe ser mucho menor. Normalmente es cuando se hace de chancho y es en cantidad, el tiempo es una hora. Pero en este caso es entre 20 a 30 minutos como máximo. Así que solo nos queda esperar y que cocine rapidito. Ahorita son las 9 y 45 y de acá, 10 y cuarto, se tiene que estar desenterrando ya, sacando todo para probar, picar, porque ahí está lo sabroso. Cuando está bien, bien calientito, sacado del horno, es delicioso. Llegó la hora de destapar nuestra pachamanca de carnero y de pato. Que lo destapen, que lo destapen. Son las 10 y 10, es momento de destapar la pachamanca y sacarla, antes que se queme por completo y comamos carbón. ¡Espale! Ya se va oliendo, se va oliendo. Y está saliendo la pachamanca, súper crocante. ¡Wow! Si así nos devorábamos un poquito más, iban a estar ya recontra con crocantes. A ver, muestra. ¡Qué rico huele! Huele a carnerito. Carnerito asado, mira cómo está hirviendo. Está hirviendo el agüita. Y así quedó nuestra cena navideña. Tenemos nuestro papá. Esto de acá, nuestro patito. Nuestro carnero. Y acompañada con salada rusa y nuestra limonada. Porque está haciendo un poco calorcito, así que acá no tomamos cosas calientes, como la chocolatada, que es una costumbre normal. Pero en nuestro caso no. Y comemos nuestra limonada o chicha heladita. Así que acá ya estamos reunidos para comenzar a festejar el año nuevo. Desearles a cada uno de ustedes que tengan una muy feliz navidad. Y yo aquí con mi familia, celebrando con mi papi. Y bueno, ahorita ya vienen todos a la mesa para poder cenar juntos. Salud, feliz navidad. Salud, feliz navidad. Feliz navidad. Feliz navidad, mamoyito. Este está feo. Ah, marico. Feliz navidad. ¡Feliz navidad a todos! Ya son las doce de la noche y sería navidad, 25 de diciembre. ¡Feliz navidad a todos! Hola, amigos, ¿cómo están? Muy, 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 muy buenos días. Ya nos encontramos 25 de diciembre y yo aquí todavía sigo en la mitad, pero ya desayuné mi desayuno navideño. Primeramente, saludarles a cada uno de ustedes y espero lo hayan pasado muy, muy bonito al lado de su familia, de sus amigos, de sus seres queridos. Y sobre todo, hayan disfrutado del amor, la paz, la unión, porque la Navidad es para ello, para reencontrarse, juntarse con su familia y disfrutar del momento, porque estas fechas más que todo es para recordar el nacimiento de Jesucristo. Lamentablemente, ese significado lo han dejado un poco atrás, porque ya saben, ustedes saben que los regalos es algo extra que se implementó. Pero, si es que no tuvieron nada que regalar a sus familias, sus hijos, déjanlo en segundo plano, porque lo más importante de estas fechas es para estar en unión, haya o no haya dinero. Porque yo he vivido momentos donde no hemos tenido nada, nada que comer, solamente hemos tenido un plato de comida para los 7 integrantes que somos en mi familia. Pero, nos dimos cuenta en esos momentos, que no importaba mucho el dinero, sino donde todos estuviéramos juntos y la verdad, esa Navidad donde no tuvimos nada, nada que comer, fue el momento mucho, mucho más bonito para mí y para mi familia, porque estábamos riendo, estábamos juntos, así no hayamos tenido nada de dinero. Pero, estábamos ahí compartiendo entre todos, y la verdad, nunca, nunca voy a olvidar ese momento, y yo sé que mi familia tampoco, así que si no han tenido dinero, no importa, mientras hayas estado con tu familia y hayan disfrutado de ese momento, es lo más importante. Ahorita, ahorita estoy acá en mi cuarto, voy a salir al ratito, más que todo estaba acá para saludarles a ustedes, porque en mi sala se escucha música, hay un poquito de bulla, entonces no podría haber hablado un poco con ustedes. Y también viene mi hermana mayor a visitarnos, y también mis sobrinos van a regresar el día de hoy para poderles darles sus regalitos, unos presentes que nosotros le teníamos. Mi hermana recién está desayunando, acaba de llegar, está comiendo su pato a la piedra, no quiere que le enfoque la cara, porque está devorando, ¿no? Ya que tenemos el arbolito, que todavía están los regalos aquí, estos son los regalos de mi sobrino, bueno, la mayoría es el regalo de mis sobrinos, no hay nada para nosotros, porque dice que ya estamos viejas, estamos grandes, así que no. No, vamos. Baila. Eso. Vergüenza debería darte. Ya, vamos a entregar los regalitos a los babies por Navidad. Que lo abra ¿Y no te gusta patineta? Sí, me gusta El otro regalo, ¿para quién? Dicen Que te quiere mucho Yo, Jenny y tu primita Victoria Con mucho cariño Bailando Que abra su regalo Baila, baila, baila Ya, ya está Regalo ¡Boto, boto! ¡Boto! Baila, 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 baila stc Gracias por ver el video. 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 Mira zapatitos que bonitos. Vamos. Vamos. Vamos a pasar por un puente colgante en estos momentos. Vamos. 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 Chao. Chao. Chao.